Ministro Massa, valoro su tuit respecto a lo que pasó en Israel. ¿Me puede explicar cómo va usted a avanzar en su política internacional? Si adentro de su espacio tiene gente que apoya a los terroristas y es amigo de los países delincuentes. Bueno, lo primero que quiero contarte es que no solamente condené hoy, sino que además desde el año 2014, por ahí en ese momento no mirabas con atención lo que pasaba en la política, vengo planteando la ley de juzgamiento en ausencia para que los terroristas que hicieron atentados en la Argentina puedan ser juzgados y condenados en la Argentina. Desgraciadamente, vengo siendo bloqueado sistemáticamente por el partido de la señora Bullrich. Pero quiero ser muy claro, no solamente condeno el ataque terrorista. El 10 de diciembre voy a ser presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas de Argentina.